¿Se oye más de la conexión? ¿Se me escucha bien? ¿Se oye? ¿Hay alguien ahí que pueda confirmar si se está oyendo lo que estoy diciendo? Es que creo que va un poco tarde Hola Qué alegría Qué alegría, un directo tío ¿Se oye? Ah, mira Tens mala cobertura, pero os ascolta ¿Nos movemos? ¿Va adentro? Vamos ¿Te pilla mejor ahí? Sí Estamos buscando buena cobertura y ahora empezaremos Ah, pues ni tan mal ¿Mejor ahora? ¿Qué tal? Perfecto Hola a todo el mundo A ver si se escucha bien desde aquí Yo ya no me presento porque estamos en mi Instagram Es verdad, este directo se tenía que hacer desde el Instagram de Xmenas Sí Pero al final Lo estamos haciendo aquí Y os quiero presentar a Watif, que si quieres tú misma Hola, mi nombre es Watif Soy de Barcelona Soy una de las fundadoras de Asociación Xmenas Y aquí estamos para daros un poquito de charla La idea hoy es básicamente Con la campaña regularización ya Que está en marcha Pues se están dando unas conversaciones estos días Para intentar saber un poquito más de todo esto De lo que hablamos Sin saber muy bien de qué hablamos Entonces, no sé Vamos a ir haciendo Si alguien tiene preguntas No leo desde aquí Así que darán igual Pero la tenemos desde aquí Ah, vale Tú puedes ir viendo desde ahí Pero, no sé También es verdad que teníamos que hacer este directo separadas Pero queríamos conocernos antes de hacerlo Y al final, pues Nos hemos venido a casa Y lo vamos a hacer juntas No sé si os ha llegado la información de esta campaña Que se está haciendo De la regularización Porque hablaremos de España Porque es donde estamos Y de Barcelona Porque es donde estamos Hay muchas personas Que se encuentran en un estado En que sus derechos están vulnerados Y no se está haciendo demasiado nada Y queríamos aprovechar este momento Que tenemos ahora de confinamiento Para intentar poner sobre la mesa Algunos asuntos que nos interesan Entonces vamos a hablar de ello Yo para empezar Para que todo el mundo sepa un poco De qué estamos hablando Te pediré si nos puedes contar a todos De dónde nace la asociación Y cómo empiezas a hacerlo Y por qué Vale O bueno, qué hacéis en la asociación Bueno, primero La asociación hace para Para defender los derechos de los jóvenes Y también para tener un poco Bueno, para tener alternativas Tipo recursos Estudios Trabajo Papeles Y bueno Y también También contra el racismo Que vivimos Que vivimos mucho racismo Como inmigrantes O como exmenas O como lo podrías llamar Y Y también Para que la sociedad Habla en general No solamente de sociedad catalana Que no nos podré discriminar Por ser inmigrantes O ser menas Y bueno Y qué más Bueno, yo Es algo que Tú y yo hemos estado hablando antes también Como que Hablamos muy rápido De menas O exmenas Pero esto es un título Que en realidad Estamos hablando de personas Menores de edad Sí Que Simplemente Viven en unas condiciones Que no tienen las mismas oportunidades Que tenemos aquí No, que el motivo De la migración Al final Es la búsqueda de oportunidades Sí Es como uno Que migra en este país Te adelanté la pregunta Que migra en este país Es por algo No es porque viene Porque quiere O sea Para Es como nacer desde nuevo Empezar desde el cero Por ejemplo Yo cuando he venido He venido sin idioma Sin saber el conocimiento Sin Sin saber las normas Es como he dicho al principio Es como nacer desde el cero Y tienes que aprender de todo Es lo mismo con los chavales Que vienen aquí Para tener una vida digna Y para ayudar a sus familiares Si se han dejado sus países Es por algo No es porque quieren Y eso Pero aquí tenemos Como un estigma enorme Que envuelve estas palabras Y nos olvidamos De lo más importante Que es que estamos hablando De humanos Como sabemos que los menores Viven racismo institucional Porque el primero Que les dejan en la calle Es el estado Al cumplir los 18 años Y además los tienen en lugares Muy lejanos del barrio Y también Bueno Como lejanos O apartados del barrio Y también Los tienen En condiciones muy pobres Comida de mala calidad Y también falta de programa educativo ¿Qué más? ¿Y quién en algunas ocasiones Me habías dicho? ¿No? Como... Porque digamos Si vamos para atrás Cuando llega una persona Que ha migrado de su país Porque o bien Huía por una guerra O porque bien No tenía oportunidades De estudiar Y de trabajar ¿Qué es lo primero Que le pasa Cuando llega a Barcelona? ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer? Pues lo primero Que tiene que hacer Que viene aquí Como he dicho Sin saber nada No tiene No tiene familias Es que hay algunos Que estudian en Marruecos Tienen estudio Tienen doctorado Y como he dicho siempre Si tu padre no es amigo De fulanito No vas a trabajar Así va Así van las reglas ahí Entonces ¿Qué hacen ellos? Es dejar su país O sea Enfrentarse a la muerte O sea Cruzar el mar Para venir aquí Para tener un futuro No para que vengan aquí Y encontrar lo que encontramos aquí O sea Ni hay apoyo Ni hay ayuda Eso es muy bien Lo estás diciendo Estoy un poco nerviosa Y... Y bueno pues ¿En qué esto vamos? ¿Qué haces Cuando llegas aquí Sin nada Y de repente El primer lugar Al que Justamente por eso Tú has creado Esta asociación Porque al primer lugar Al que te diriges ¿Cuál deberías? Es una comisaría ¿No? Sí Cuando vienen aquí Pues lo primero que se hacen Pues irse a la comisaría Para si es menor Pues le llevan al centro Y si no Pues mira Estás en la calle Y también está La prueba Esta de la edad Cuando por ejemplo Las apariencias engañan Se parece que son mayoría de edad Pero Tiene 17 Pues en la prueba Sale 18 Entonces ¿Qué hace ese chaval? Y si en los documentos Pone que tiene 17 Y tiene que hacer la prueba Por obligación Entonces ¿Cómo se encuentra ese chaval? Aparte que por lo que sé De estas pruebas Están basadas en unos estudios De los años 30 Que le hicieron A 900 chicos de Ohio Y son las pruebas Con las que Hoy en día A todas las personas del mundo Se hace el cálculo de edad Para saber Ya Es completamente injusto Y casi Diría que una locura macabra Pero A mí también me parece injusto Que Por ejemplo Que están en el centro Pasan un año o dos años Muchos Muchos años o meses Al cumplir 18 años A la calle ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Por qué? ¿Dónde van esos? ¿Por qué les llaman ladrones? ¿Y por qué les llaman Son borrachos O son drogadictas? ¿Por qué? Porque tú no le estás dando La oportunidad Porque no le estás dando Lo que quiere Él quiere tener un futuro Como todo el mundo Y quiere luchar por su familia Y por sí mismo Y quiere trabajar Y estudiar Y vivir aquí Claro Claro Hay algunos que Salen con documento Pero sin permiso de trabajo Como nada No sirve de nada Tienes que tener Un contrato de un año Delante Pues entonces ¿Qué? Tiene que empezar Otra vez del cero Para conseguir ¿Quién te va a conseguir El contrato de un año? Hay algunos que piden Un dinero Para tener el contrato De un año Es que sinceramente La situación Está muy difícil Y bueno pues Que no juzguen Es que los policiales Juzgan por el aspecto Que llevan Claro Tú eres mirante O eres mono Pobre que te registra Te encuentra un móvil O te encuentra Pues ¿Qué le dicen? Robado Esto que me comentabas Que cogen Es como si ahora A mí me paran Y mi móvil Dicen Este móvil Es robado Y me lo requisan Sí Así como nada Entonces ¿Dónde está la justicia? Es que la verdad Sinceramente A mí esto me indigna Me indigna bastante Y los Si tú ves Por ejemplo A esos A esos chavales Que están en la calle Les miran mal ¿Alguna vez Habéis acercado Y a conocer A esos chavales ¿Alguna vez Habéis preguntado ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué estás haciendo Esto? ¿Por qué estás robando? ¿O por qué estás Drogando? Porque alguna vez ¿Verdad que no? Pues yo sé que lo hice Cuando me acerqué A esta persona Tenía una mochila Llena Llena de problemas De tristeza De dolor De todo Claro Cuando se abre Esta mochila Claro Porque tú pensando Que tú tienes Tu techo Tienes tus cuatro paredes Tienes comida diaria Tienes Duermes Y te levantas Y tienes de todo Y esa persona Que no tiene Es que voy a llorar Tío Lo que tengas que hacer Es que tiene que Me pone súper Lo que estamos Diciendo es que Quizá aquí pasamos Por alto Que tenemos Un sitio Donde dormir Tenemos una casa Y no damos Nada de valor A estos derechos Que son tan básicos Pero que hay tanta gente En nuestro país Que no los tiene cubiertos La carga emocional Porque hablamos Porque hablamos De que es muy difícil Tú llegas aquí Te hacen ir a la fiscalía Y lo primero Que hacen también He leído Es registrarte Y encerrarte En una celda Lo primero Que es criminalizarte Te están tratando Como un delincuente Cuando eres una persona Que necesita ayuda Justamente ¿No? Entonces Partiendo de esta base Cómo podemos ayudar O sea Necesitamos poder saber Cómo podemos ayudaros Pues la manera de ayudaros Es que Daros la oportunidad O sea Que hay Que hay un Centro Que los chavales Que cuando compran 18 años O cuando recién llegados Darles tiempo O sea Conócelos Porque Todos nosotros Somos inmigrantes Todos nosotros O sea Cuando vas a otro país Y ya eres inmigrante ¿A qué te gustaría Que te reciban De mejor manera? Pues lo mismo Los chavales que vienen aquí Sin papeles En nada Pues lo que viene Por lo que viene Viene por Para buscarse la vida Claro Para buscarse la vida Hay algunos Que no tienen ni padres Ni tienen ni padres Se ha quedado solo En ese mundo Y viene aquí Para buscarse la vida Porque en su país No la ha encontrado Estudie lo que estudie Es sinceramente Que No todos son ladrones Porque roban Porque quieren Hay algunos Porque no tienen Para comer Van a supermercados O van para Para comer Para mantenerse a sí mismos Porque no encontraron Lo que querían ¿Por qué Esta gente Para que se pare Todos estos robos ¿Por qué no No les da una casa No las da una paga O que Que les arreglen los papeles O Que den recursos Que Que no hay nada de esto No hay nada de esto Siempre vemos lo mismo Siempre vemos lo mismo Los medios Hablando mal De ellos Que son peligrosos Y los vecinos También se los creen Pasan por las calles Van así Con los bolsos Que no todos Roban porque quieren Es porque hay motivos Y no todos porque Se drogan O porque se jalan cola Porque quieren Para olvidarse las penas Para olvidarse sus Sus problemas Lo que tienen detrás Y claro Cuando hay un menor O hay un chaval Cuando habla con sus familiares Siempre les dice Que estoy bien Si mamá Estoy muy bien Estoy trabajando O estoy estudiando Cuando él no tiene nada de eso ¿Por qué? Para que sus padres Se sientan bien Es que es eso Y por ejemplo Cuando hagan casado A un chaval O casado A un amigo Que tiene casa Pues empieza a hacer Videollamada Para demostrar a sus padres Que estoy bien ¿Por qué no Ese sueño se haga realidad? Todos tenemos un sueño Todos ¿Por qué? Y esto no es ni siquiera Es en la base del sueño Esto es Los derechos básicos Fundamentales Humanos Que es el derecho A la libertad Y Pues sí Y a la protección Y es Pues sí Ahora estamos En estado de alarma Estamos en cuarentena Estamos en En pandemia ¿Qué vamos a encontrar Después de esto Cuando se acabe Cuando estaremos en la fase 2 Y entramos en una crisis Inmensa ¿Habéis pensado alguna vez Estando vuestras en casas? ¿Habéis pensado A los chavales estos Que están en las calles O a los vendidos Que están dormiendo en las calles ¿Por qué no los meten en casas? ¿Por qué no tienen casas? Es que tenemos que apoyarnos Entre todos Echarnos una mano Uno al otro Y no discriminar ¿Sabes? Que me hubo Dale, dale Lo que salga Si estamos aquí para eso Para contar esto Y con todo lo que venga Está bien Pues sí Hay que visibilizar todo esto Y desmienzar Todos los que salen Por los chavales Que todos se merecen una oportunidad Todos Y que hay Y basta racismo Basta ya Es que Vayas donde vayas Y encuentras racismo Y yo por ejemplo Tengo papeles Y para ir a trabajar Me cuesta Me cuesta Y no decir Que tienes que aprender Catalan, Castellano Tienes que tener Pero cuando vas A buscar algo Te cuesta bastante Por ser Porque lo que llevas Esto Esto ¿Qué te afecta a ti? ¿Qué te afecta Por no aceptarme Como cualquiera? Antes me has dicho Algo muy bonito Que Si no te importa Lo diré Como el velo ¿Cómo era eso? Que Es que Toma Toma Gracias Que el velo Es que Tapa El cabello Tapa Me pelo Tapa El cerebro Entender esto Por favor Porque a ti te ha pasado Que en situaciones Te has sentido discriminada Por el hecho De llevar velo Tanto por buscar trabajo O por buscar pisos Que sigue siendo El mismo prejuicio Que tenemos Al ir por la calle Sí O sea Imagínate Que yo Con papeles Y con el idioma No encuentro lo que quiero Ni siquiera te sientes Imagínate los que no tienen Es que Peor aún Es que la situación Es que la situación Es muy triste La verdad La gente que desconoce Todo esto Lo ve tan normal Pero cuando tú Ves la situación Real No es como lo ves No es tan Tan colorado Tan tan de flores Como lo ves No La vida no es así Incluso tú me decías Que las expectativas De la mayoría De chavales Que se vienen aquí Con ganas de ponerse a trabajar Y a formar parte Creen que realmente Esto es así Que llegas a España Y es fácil O no O sea ¿Cómo es la sensación Antes de venir? Pues Que La sensación De un inmigrante Que viene a otro país Es porque Con muchas ganas Que lo voy a hacer todo Si yo me caigo Me vuelvo a levantar Porque no tengo que estar ahí No tengo que depender de nadie O Esperando algo mejor ¿Sabes lo que te voy a decir? Que Vamos haciendo Si alguien Tiene alguna Necesidad rápida Lo siento Aquí tienes que ir Habla, habla Que si no Otra pregunta ¿Qué más tenemos? Lo siento, ¿verdad? No No hay que sentir nada De hecho Cuando quieras Terminamos Esto no Dura lo que queramos Nosotras Realmente No sé si alguien Tiene alguna pregunta O Yo sí que O sea En relación Justo ahora que hemos hablado De la pandemia Como Salvando Las distancias Pero Mucho ¿Crees que la situación De pandemia Puede ayudar A mucha gente A hacer un ejercicio De De empatía Al Encontrarse en la situación De no poder ver A los seres queridos De no poder despedirse De personas a las que quieres De estar haciendo videollamadas De salir a la calle Con miedo a que te pare la policía Muy, muy lejos Pero puede ser Es algo así Esta situación Esta sensación No, no, eso es verdad Es como Es como ha dicho Con un familiar aquí Que por ejemplo Tiene Hay algunos que están ingresados En el hospital Y La manera de comunicarse Con ellos Es por vía telefónica Pues Imaginaros Con un emigrante Que deja su familia atrás Y no tiene Al menos tú Estás en una pandemia Que Tarde o temprano Va a acabar Y vas a ir A ver a este familiar Pero el que está Aquí sin papeles No tiene Si se le muere El familiar En su país Ha pasado Había muchos casos Que se les Que sus padres Se murieron Ellos estando aquí Ellos estando aquí Intentaron suicidarse Porque no tienen El mismo derecho Que tienen todos No tienen papeles No tienen No tienen recursos No tienen No tienen nada No tienen ni casa Ni techo Para Ya me estoy saliendo De mi Madre Ay, mi amor Que me estás Tengo ansia Que Es que No, no Es que Yo no sé Como lo estás diciendo Sin gritar Ni sin romperlo todo La verdad Porque Es que es muy duro La verdad Es muy duro Que nosotros Tenemos todo Y los que no tienen Que A mí me dice Algo muy importante Si me había ido Volverá Otra pregunta Mientras que Volverá No, yo quería Eso Como Ahora que estamos En la pandemia Y estamos Lo que me has dicho Tú antes Y estamos bien Pero como Intentar hacer un ejercicio De imagínate Esta situación Pero sin tener una casa Y alargada Diez años Con gente Que lleva diez años Sin papeles Aquí Intentando Salir adelante Es como ¿Qué estamos haciendo bien? Ya Como tú has dicho antes Que estabas mirando En Montjuic Que estaba un cruz roja Sí, exacto Por ejemplo Yo vivo Por aquí Por Montjuic Y hace unos días Vi como Un pabellón de la feria Estaba con gente De la cruz roja Y pregunté Y se ve que Estaban haciendo Camas Y un lugar Para que la gente Sin hogar Se pudiera quedar Y Y pensé ¿Por qué no se hace esto? Siempre ¿Por qué Solo nos damos cuenta Cuando necesitamos Las calles vacías? De que No todo el mundo Tiene una casa Donde ir Ni recursos Para conseguirlo Es que A mí me parece Tan básico Como gente Que Va de aquí Allí Para conseguir Un trabajo Y tener Una vida Entonces No sé Me gustaría Empezar También Como intentar Desestigmatizar Ir quitando Desmentir Como tú has dicho Todo lo que es La construcción Que se ha hecho Imaginaria De lo que es Migrar Claro La culpa No tenemos Lo que es De abajo Sino Lo que es De arriba Lo tiene que ver Lo tiene que ver Como es Sabes Que Funcionamos con el miedo Si das miedo Desde arriba Pues Creas conflicto Pero si abajo No hay conflicto A lo mejor Te rompen lo de arriba Entonces Que esta red Salga Porque al final La asociación La has creado tú Porque tienes La experiencia Eso quiere decir Que aquí no estamos Suficientemente Concienciados Como para Que las leyes Ya se ocupen De esto Y claro Hay muchos Trabajos Acceden a nosotros Y no a los educadores Que Por el tema De leer Por ser joven Por ejemplo Tú eres la educadora Me vienes a O sea A obligarme a hacer Estas cosas Porque Me lo estás diciendo Tú Sabes Una persona No tiene que haber Por obligación Que no quieres Tú déjalo Como el castigarse Quitarle la paga Castigarse O dejarle en la calle Así no se educa A la gente Y nunca van a aprender Así ¿Sabes? Claro Porque tú ya vienes Con nada Vienes con nada No tienes nadie Alrededor Que te cuide Ni se preocupe por ti Y llegas a un lugar Donde lo que necesitas Es eso No que te eduquen A través del castigo Porque entonces Y eso es algo Que creo que todo el mundo sabe Que no se educa pegando Ni se educa castigando Se educa enseñando Y acompañando Lo que decías Que los centros están No están en el En el centro de la ciudad En los barrios Están apartados ¿No? Como hay Una segregación Efectivamente Pues sí Ahora nos tenemos Que unernos todos Tenemos mucho trabajo Muchísimo trabajo ¿Y cómo empezamos? Pues cómo ¿Cómo empezamos? Empieza por donde Que tiene que empezar La verdad Papeles para otro Trabajo para todos Trabajo para todos Y recursos también Y también dice Pues Tienes que estudiar Para tener papeles Tienes que Demostrar tu existencia Tienes que no sé qué ¿Sabes? Y claro Cuando lo llevas Para apuntarse A algunas clases O cursos Están todos llenos No hay más Centros No hay más Estudio para estudiar ¿Sabes? Entonces Estos chavales ¿Cómo se encuentran? Que tienen que Tenerse aquí tres años Para tener papeles Esos tres años No has hecho nada No has podido estudiar Ni hacer Ni mínimo esfuerzo Con ellos Como Algunos se aprovechan Con ellos Trabajando en negro Claro Cuando vas a trabajar En negro Te da dos opciones Trabajas más horas Y cobras menos ¿Sabes? Y tienes que hacer Trabajas más horas Esto dice ¿Sí o no? ¿Y el chaval O la chavala ¿Cómo se siente? No le queda otra Necesita dinero Para mantenerse Es que me parecen Como cosas tan básicas Que Pero en realidad Se ve que no lo son Así que Las tenemos que contar Pero nos toque A lo mejor A nosotros Irnos de aquí Porque ya no Se vive tan bien En España O en Barcelona Pues ojalá Otros países No funcionen Como el nuestro Efectivamente Sí No nos gustaría Que nos traten igual No le gustaría A nadie Es claro Si no lo vives No lo vas a saber Y si no te acercas A esa persona Y eso lo sabes Tampoco lo vas a saber Es que nunca discrimen Sin saberlo Nunca juzguen Las personas Sin conocerla Y eso es Y eso es todo Que las fronteras No son solo físicas Las tenemos aquí Y Y hacen mucho daño Sí Y estamos haciendo daño A muchas personas ¿No? Realmente La verdad que sí Y no estamos conscientes No Y en ese caso No ofrecito Hoy Y con la cuarentena obligatoria Hay un soporte Para todos ellos Lo hay Con la cuarentena Las personas Que se encuentran Sin regularización ¿Cómo están sufriendo O sea ¿Se ha agravado La situación En la que viven? Mira De hecho Yo la otra vez Estaba saliendo del trabajo Estaba un poquito tarde Y quería Es que cuando salgo de tarde Siempre paso por los barrios Yo soy del barrio Borne Es en Barcelona Es un barrio bótico Y siempre paso por ahí Porque donde siempre están Los menas O los mexmenas Pues yo paso por ahí Para saber Cómo están O cómo lo están pasando En esta pandemia Algunos me los he encontrado En la calle Sin techo Se acercaron a mí Pidiéndome Solamente para hablar Dice Yo no necesito nada Solamente hablar Y vaciar Lo que tengo Con la espalda Hecha polvo O sea Es un aspecto Muy muy Y no era Era marroquí El otro argeleno Eran unos cuantos Y ¿Y de qué edad? Menores Tenía las pintas La cara La tiene muy hinchada Según lo que me ha dicho Por registro De los policiales Pues la han pegado Es que Claro Que nosotros Tenemos Donde dormir Y no pensamos En los demás Porque esto Tampoco Como tú has dicho Que aquí empezaron A abrir Camas Para la gente ¿Por qué no se hace Desde siempre? Bueno Para que sepáis Lo que hacemos En la asociación Nosotros Ahora salimos Un poco del tema En nuestra asociación Lo que hacemos Es A veces Hacemos actividades A veces Hacemos las guías A las personas Recién llegadas Mandarles A sitios Que conocemos Para Por ejemplo Que no sabes Donde ir Por la primera vez Mantener una conversación Con él Como vas a estar Como vas a vivir Tienes que aceptar Todo lo que te van a decir Y también Hacemos charlas Hacemos Rutas Por los parques O por el mundo Que donde tú En el medio Normalmente Y ¿Qué más? Ya soy Maño No está nada mal Pues sí Ahora Bueno Pero la asociación También lo que me decía Sois Somos cinco personas Dos marroquinas Una de argelina Marroquina Uno de Bangladesh Y otro que es Berber En marroquí Pero Berber Que habla otro idioma Y ya está Y esto es lo máximo Que hay En Barcelona Como mínimo De asociaciones Que ayuden A las chavaladas Que se vienen Para aquí En esto se consiste En otras asociaciones Para Como he dicho Visibilizar Y desmienter Todo lo que Le sale Todo lo que Lo que dicen Todo lo malo De eso Los prejuicios De los jóvenes No solamente Dicen Mena Es que Claro Es que Mena También lo voy a explicar Que mucha gente Lo toma como un Delocuente Como Como algo malo Pero Mena Es que Nosotros lo hemos puesto Por un significativo Mena es menor Extranjero No acompañado No sé Porque la gente Lo toma Como un Delocuente Como un Objetivo ¿Sabes? ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque mucha gente Que solamente El agarro Es bueno Es mena No sé qué Mena Pues no El año pasado Sufrió El concepto Mena Sufrió Una gran Acribillación Por parte De la otra Derecha De hecho Varios centros Sufrieron ataques Que esto es algo Como Aquí ya solo Si que quieres Matar a alguien Pero Aquí está el problema Que esta asociación La habéis creado Chavales Desde vuestra experiencia Porque no hay Ninguna facilidad Ningún apoyo No hay Debería haber Centros En todos los barrios Sí Y que quiten la prueba De la edad Y que cuando cumplan Los 18 años Que les den la oportunidad Porque se les sacan A los 18 años Es como empezar Desde cero otra vez Es como si no hubiera hecho Nada Durante todos esos meses Durante todos esos años Es que darles oportunidades Es que Hay que apoyarlos Hay que ayudarlos No es que Lo mantienes Durante un tiempo Y luego A la nada Estás en la calle No No Coño Pues espero que Pues ha quedado bien Claro Si a algunas No se has olvidado Pero sé que Con el nervio No sé Yo creo que Tú has contado Bastantes cosas Que yo Al menos Necesitaba conocer Y creo que Mucha gente Espero Que alguien Como mínimo Si hay que cambiar Su vista Si Aprender a mirar Con los ojos Básicamente Porque ya miramos Con las capas De muchos años No yo creo que hay Porque el racismo También es Algo acumulativo Que tenemos aquí De Ya no sabemos Ni por qué Somos racistas Como hemos dicho El racismo Es el virus Es el virus Y tenemos Es el mismísimo virus Y no somos conscientes No No, no somos conscientes Hay que poner mano Con la mano Y ayudarnos Porque venimos a una De verdad Cada vez que lo pienso Que estamos en una crisis Que Cómo va a estar la cosa Y que Hay que manifestarse Hay que Hay que Hay que hacer Hay que hacer vaga Hay que hacer manifestaciones Hay que hablar Por todos ¿Sabes? ¿Estás de acuerdo? Es que estamos Es que Si nos lo comemos Todos Lo que nos echen Nos da igual Ya Nos hemos acomodado Y es como que Cada vez Vienen Nos dicen cosas También se está normalizando Un poco El discurso De la ultraderecha Y esto Flaco favor A todos los avances Que teníamos hechos Un poco Pero Pero creo que Seguimos siendo Mucha Incluso más La gente Que piensa distinto Que somos conscientes Que todas las personas Somos iguales Y que lo que nos hace distintos Nos suma O sea que Pues sí Que haya más centros Y que no Treinta personas En tres habitaciones Que en cada habitación Haya diez personas No hay intimidad No hay No hay No ¿Sabes lo que quiere decir? Que cada uno Tenga su intimidad Que haya más centros Que haya más habitaciones Que haya más recursos Es que no hay sitio Porque además Si a la que cumplen 18 O les mandan a un CIE Que también es Casi un centro penitenciario O a la calle Es que no hay recursos No hay herramientas Como te decía antes Que algunos Que son Que O sea Son diez grupos O diez personas Y uno de ellos Que sale con el piso Y con la paga Y los nueve Que es donde van En la calle Definitivamente En la calle Es que Volver es de memo O sea Siempre lo mismo Siempre Y yo Yo creo que si yo Ahora mismo Me encontraran en la calle En un país desconocido Con un idioma Que casi no entiendo Pues probablemente Robaría para comer Intentaría no hacer daño Pero sigue No sé Es que me sale como Es lógico Robar por hambre Luego tenemos gente En el gobierno Que nos roba Millones y millones Y millones Que nos afectan En la sanidad En la educación Y en el no sé qué Y nos suda Todo lo De abajo Y entre todas Hagamos un esfuerzo Y Eso esperamos Y cambiamos las cosas Esperamos eso Y votemos A partidos Empáticos Y Con prioridades humanas Y no Económicas Aguatif Aguatif es un nombre Tan bonito Me he enamorado Y significa Sentimientos Como hemos dicho Todos los jóvenes Tenemos un sueño Y queremos cumplirlo Hay que Que llevar una vida digna Y lo mejor posible Hay que ponerse En la piel De esa persona En cualquier persona No solamente Que tiene que ser Mena O sea no Cualquier persona Que hablemos Hablamos en general No generalizemos Nada ¿Qué hacemos? No sé A ver Continuamos No sé ¿Qué hora es? Tú mira la hora Hemos empezado a las 7 Mira son Mira hemos hecho 50 minutos Pues venga Se va a pagar la hora Uy ha pasado volando A mí también Pero No sé Como lo veas Pero Así la dejamos como cerradita Y si nos falta algo Ya lo La comento Eso Pues nada Espero que os haya gustado El directo Y que Hayáis aprendido muchísimo Y habéis cambiado Al menos un poquito Vuestra visión También Sí Que Y que nos apoyemos Entre todos Y que Y basta Racismo Por favor Basta ya Y regularización ya Eso Todos queremos papeles Todos Gracias Aguativ Y trabajos Gracias a ti Pues eso Espero ¿Tú tienes algo que decir? No Que gracias a la gente Que ha escuchado Y gracias a la gente Que lo pueda compartir Para que Aprendamos Entre todos Y ya está De nada Que nada mujer Venga Pues hasta luego Hasta luego A ver Dios mío ¿Cómo se hace esto? Aquí Finalizar ¿Seguro? Finalizar